Ojalá hubiera perdido la memoria. En serio, sería muy agradable no acordarme de nada. Sería genial. Papá, ¿puedo decirte algo? ¿Qué? ¿Y si construimos una máquina que acabe con el mal de amores? Ay, hijo mío, sería mejor inventar algo para mejorar tu inteligencia. Además, tú siempre estás rompiendo por un motivo u otro. Oye, ya me han abandonado. Ahora también tengo que escuchar tus insultos un poco de empatía. No, no. Ha debido de pasar algo, Echo. Elif no puede haberte dicho todo eso con lo que ella te quiere. Pues lo hizo. Me dijo todo eso a la cara. A lo mejor no me quiere tanto. Me voy a dar un paseo por ahí. Vale, hijo. Vaya, aquí es todo muy barato. No hay una pastelería que sea muy cara. Elige el relleno. Chocolate con leche, chocolate blanco, chocolate negro... ¿Qué haces, mamá? Busco una pastelería, una que sea cara. Quiero repartir dulces por el vecindario para celebrarlo. Ay, mamá. Me he puesto tan contenta cuando he visto a Ezra en casa de Osang. Calla, yo también estoy muy contenta. Creo que es un momento ideal para tener la relación que siempre había soñado con la mujer de mi hijo. Eso se llama oportunismo. De eso nada. Eso se llama inteligencia. Se llama tener cabeza. A ver, ¿por qué dices eso? Yo también tengo sueños como suegra. Quiero caminar por la calle del brazo de mi nuera, irnos de compras, presumir de nuestra relación por el barrio. Quiero ir al restaurante de Menexe con ella, comer allí con ella las dos solas sin nadie más que nos moleste. En fin, son sueños de los más realistas, ¿no? La chica ha perdido la memoria y tus sueños son increíblemente humanos. ¿Ha perdido la memoria? ¿Acaso tenía cabeza antes? No tenía. Y ahora dime, uno o dos. ¿Qué? Uno o dos dulces. Compro uno o dos tipos de dulce para repartir a la gente. Es un milagro que Esra se haya despertado, así que creo que uno se quedaría muy corto. No es por Esra, mi niña tonta. Es que no lo ves. Lo de los dulces es que por fin has roto con el inútil. No por Esra. ¿Habéis roto o no? Se acabó. Ya puedes celebrarlo. ¿Y seguro que no hay vuelta atrás? No, mamá, no hay vuelta atrás. ¿No es eso lo que querías? Sí, claro. Esto es lo que quería, pero me hubiera gustado ser yo. Quería ser yo la que os separara. Y me ha pillado de sorpresa. La última vez que os reconciliasteis parecía que estabais realmente bien. Y esta ruptura parece repentina. ¿Qué ha pasado realmente? Mamá, digamos que he recobrado la razón por fin, ¿de acuerdo? Vaya. Pero dejemos el tema. Me voy a mi cuarto. Tú sigue buscando dulces. Cuando te sientes atrapada siempre te vas a tu cuarto. En fin, te conozco muy bien después de tantos años. Y sigues haciéndolo.